¿Me va bien o no? Hijo de la verga Hijo de la verga ¿Qué hubo? ¿Qué hubo raza? Hoy en este video les voy a mostrar O se va a tratar Sobre la máquina que uso yo Para sacar los golpes Para jalar la lámina y todo eso Es una máquina que yo hice Es una máquina que yo hice Con unos transformadores viejos Esos transformadores los puedes conseguir En microondas Viejos De ahí agarre esos Esos transformadores Funciona muy bien La verdad que si funciona Esa yo la hice mirando Encontré unos videos ahí en el YouTube Y la hice tal como decían Y si funcionó La verdad Cosméticamente no es muy Bueno Por ejemplo Por ejemplo yo pues no la hice Bonita o Cosméticamente pues es fea la verdad Pero el trabajo Y lo que ayuda En lo que ayuda es Bastante bueno la verdad No trabaja igual Igual que una Que una de fábrica Pero si hace el trabajo Y la verdad que es Bien recomendable Mi gente Y bien barato Hacerlo Se los recomiendo Hoy voy a mostrar Voy a ver si No se si Quiero hacer otro video Más detalladamente Como fue que la hice Explicando como la construí Pero en este video Voy a mostrarles Como Como la uso yo Y el trabajo Que es capaz de hacer Porque no Hay cosas que si No es tan potente Para ciertas cosas Pero Les aseguro que si Alguien No tiene el dinero Para esto O comprar estas máquinas Haga esto Y Y no se va a arrepentir Funciona muy bien Ahorita les voy a mostrar Les voy a enseñar Lo que Con lo que voy a estar sacando Y para lo que sirve Y para lo que no sirve Ok Pues Más que nada Les voy a enseñar El carro que estamos arreglando Hoy nos tocó Arreglar un carro Un Toyota Corolla 2016 Estamos aquí Aquí adentro de él Voy a mostrarla Voy a voltear la cámara Pueden ver Este es su interior Está Algo bonito Está Está bonito Está bonito El carro Como les digo Ya saben que Los agarramos Golpeados Los reparamos Y los vendemos Este es un Corolla 2016 Toyota Corolla 2016 Vamos a ver Vamos a ver Las partes Que hay que arreglar Bueno Con las Los daños O las partes Que vamos a arreglar Son estas Vamos a ver Vamos a ver Si podemos Soldarle Algo Acá Es Prácticamente Es todo El daño Al Jalar acá Se va a enderezar Un poquito Doblado Acá Pero Al darle El jalón Ahí Se va a enderezar Y el fender De este lado También Está Está Un poco Golpeado También Lo vamos A usar En la puerta Esa Ese rayón Ese rayón Es el que vamos A Lo vamos A sacar Usando También A La máquina La máquina Es esta Mi raza Son Tres Bueno Yo use Tres Tres Transformadores Y Ocupas Un Un cable Del número Uno Welding Cable O cable Para soldar Y lo pasas Entre más Entre más Vueltas Le des Mejor queda Ahí Del mismo Microwave Usamos Usamos La misma La misma Conexión Del mismo Microwave Y conectamos A Conectamos Los tres Transformadores En este caso Yo use Tres Transformadores Y compras Unos Veinte pies Del Cable Para soldar O welding Cable Nada más Y lo metes En Le vas dando Vuelta Les vas dando Bueno En este caso Nada más Pero antes De eso Cuando tengas Los transformadores Va a traer Dos paquetes De cobre Cortas Los delgaditos Y dejas Estos Que tienen Que tienen Las conexiones Se lo cortas Y le sacas Eso Y ya le pasas El cable En este caso Solamente Entraron Dos vueltas En cada Uno Y así Así queda Esta es una punta A mi no me alcanzó Quedó muy corto El cable Eso Tenía otro Cable Para soldar Eso Puse Empalme Los dos Porque este Es más grueso Y este Juntando los dos Hace el mismo Gresor Que eso O sea Junté los dos Y aquí está La otra punta Como les digo Es algo que yo hice Nada más Y Me falta conseguir La tierra Una pinza de tierra Yo uso esta Solamente lo ponemos A A tierra Y la Y en la otra punta Es lo que Es lo que Tengo así La Esa Lo conecte A esta pistola Esto Esta pistola Yo la conseguí En Parece que En el Amazon Pero ahí la Ahí la vende En el Amazon O en el Ebay Viene todo un kit Esta también Esta también Yo la conseguí En En Amazon Todos Todos estos accesorios Yo los conseguí En Amazon Esto me costó Como 115 dólares Me parece Y Y la pistola Esta también Me salió Como 115 Viene con Viene con bastantes Accesorios También viene Viene con esta Puñetera Trae estos Estos son los que Más se usan Mi raza Mira Y trae todos Los adaptadores Es un set Que vende El Amazon Como por 115 dólares Me parece 115 dólares Todo esto Le quitas esto Y pones esto Y allá Lo conectas A la A la pistola Esta Así es como Como yo Hermé Esta Esta máquina Como les digo No es tan difícil La verdad Mira Estos Los Yo los agarré De unos Micros Viejos Agarras El Transformador Dejas estos Como les digo Tienes que Aquí trae Más cobre Pero es más delgadito Un alambre Más delgadito Lo cortas Y lo sacas Y tienes que dejar Este Cortalo Y sacalo Y ya que te queden Así limpios Tienes que comprar El cable Este Cuesta Pues acá Me costó Como unos 60 dólares No sé cuánto Valga En otros países Este Este es el que El El que tiene que ser Bueno El que me recomendaron El número 1 Heavy duty Welding Welding cable Cable para soldar No sé En otros países Este Este es un cable Que va Que va al botón Que va al botón Este lo tengo Eso es algo adaptado Porque Los que trae la pistola La verdad Que son Se friega muy rápido Mira son estos El original Que trae la La pistola Pero en realidad Que no La verdad Que no dura Mucho Uso Uso este Pero lo adapté Así nada más De ahí viene Solamente un cable Pues No es tanta Ciencia Miren Vienen dos Lo único Que hacen Que Lo único Que hacen Que en un cable Lo cortan Del que lleva La corriente A los tres Transformadores Lo cortan Este Este mismo Estos tres cables Tienen que quedar así Lo único Que lo hacen Que lo cortan Y lo que hace El botón Que cuando lo puchas Acá Lo activa Y se activan Todos Pero No es tanta Ciencia Te le digo Cuando ya tengan Los transformadores Así Solamente Le pasan Vueltas Las vueltas Que le quepan En este caso A mi no me cabieron Dos Porque es grueso El cable Del número uno Dos a cada Dos a cada Transformadores Y pues en este caso También nada más Usé tres La verdad No sabría decirles Si adaptando Uno más Cuatro Cinco No sé Y pues la gente Que sepa un poquito Más de electrónica Yo creo que la máquina Esta la pueden hacer Más fuerte Con graduación Y todo Pero Pues yo lo hice así Y así lo trabajo Y así me funciona También trae este El kit Miren Este es como Calienta el metal Esta varilla Pero la verdad Que yo casi Nunca la uso Lo que más uso Son estos Miren Esto es lo que más uso Mi gente Y pues Como pueden ver Ya miraron Ahí cuando Como estuve trabajando El golpe Miren Para la lámina Otra cosa También A eso Todo eso Es para pura Lámina delgada Como para Si quieren Jalar una lámina Como estas puntas Que son aceradas No les va a funcionar Ni que la compren De fábrica Tampoco funciona Es para pura Para pura lámina Ahí Y pues así Es como Como lo trabajo Yo Por ejemplo Aquí Está algo Aquí nada más Para que haga tierra Lo pongo acá Y luego Con aquella Ya puedo trabajar aquí Ya con esto Yo Aquí Aquí Aqui Aquí 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 ¡Gracias! 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 Como pueden ver ahí ya Ya jalamos el golpecito Ya lo vamos Vamos golpeando, detallando un poquito, grineamos y Ya ahí queda, les digo que Les digo que la verdad que sí Para golpes así Golpes Como estos Trabaja muy bien la maquinita la verdad mi gente Y si no tienen el dinero Porque en realidad de fábrica son Bastantes caras la verdad Le digo a los accesorios Por ejemplo esas Pues hay muchas formas De hacerlas Muchas formas de hacerlas O Eso yo lo compre la verdad Pero esto Pero igual pueden Usar un cable O inventarse algo ahí Algo Como saben de cobre Que corre la corriente bien Y lo importante son los transformadores Y Y el cable grueso Si usan un cable delgado se calienta mi gente Yo uso este Y me funciona Y pueden ver como le fui dando las vueltas Aquí entró Le di una Salió Lo metí Le di otra Salió Lo metí Y le di otra Y nada más en cada punta Que les quedan las puntas así En cada punta Un lado lo usan para tierra Y el otro lo usan para Y es todo lo que Todo lo que tienen que hacer Todo lo que Todo lo que tienen que hacer Todo lo que Si se pega miren Ustedes ya vieron como Miren lo que cuesta despegarlo Miren lo que cuesta despegarlo Y pega Miren No deja No deja este Tanto Si ahorita nomás le saqué así Pero si le Lo vas jalando Le vas golpeando Pues ya ustedes sabrán como trabajar Pues miren Ya cuando graineas Así es como queda Cuando le pasas la lija Prácticamente no No agarra mucho bando Y así es Como tengo mi scurer O no se como Puter No se como le llame Así es No es nada Claro Claro No se ve tan bonito Pero hace el trabajo Y pues el El carrito pues ya Yo lo compre aparte Tampoco Ya lo compre aparte Ahí tengo mis soldadoras Y así es como tengo mis Mis cosas Y así se mira Parece que ahí se le ve el nombre Al Al U.S. Autoshop Parece que es una DK1000 Ese día no se mira bien la verdad Perra Así es como lo Lo que yo uso para sacar estos golpes Espero y les guste el video mi gente Y no olviden Suscribirse Comenten Cualquier cosa o duda Que tengan Déjenmelo ahí en los comentarios Y trataré de De responderles No tengo a nadie En que me maneje eso Todo lo manejo yo Yo soy el único Que veo los mensajes Y todo Y no se los contesto rápido Pero trataré de contestárselos Pues ahí los voy a dejar Con este video Espero y les sirva Y compartan Para seguir haciendo más videos Y lo que quieran ver Y les pueda ayudar Pues ahí me lo dejan en los comentarios Pues nos vemos Hasta el siguiente video mi raza